Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, el escudero, Bonanchón y Gordiflor, pisa firme el suelo que dirige su señor, Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Los morinos son gigantes que hay que derrotar, los finanzas es el mejor porcel, y Sancho es arrogante fuerte y quiero, ay, Don Quijote, lo que ves. Sancho, Quijote, 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 Sancho, Quijote ¡Sancho, Sancho, 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 Sancho no comprende a su señor, su cabeza es solo corazón, Quijote es ilusión de nueva vida y dulcinea es el amor. Gracias por ver el video.